Oye Cachirulo, el saludo de Tanto Quique, a mi compadre Adolfo Lida Carvajal, de Don Hernandito. Un hombre como tú, es la que me pone así. ¿Cómo? ¿Qué me pone loco, 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 loco? Y tú eres esa locura que quiero yo. Hombre, yo no sé qué tienes tú, que es lo que me hace sufrir. Cuando te voy en la calle, ahora yo caminando, se acelera cada rato mi corazón. La que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa. Y de maldalla me muestra el ombligo, de nada no hagas eso conmigo. La que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa. Y de maldalla me muestra el ombligo, de nada no hagas eso conmigo. Como sabes que la admiro, se pone el mucho más atrevido. Vamos a utilizar mi vida, la pina y palda más cortita. Y si llego y me le acerco, quiere ver como en todo su cuerpo. Y lo que me da alegría, que anda soy a compartir el día. La que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa. Y de maldalla me muestra el ombligo, de nada no hagas eso conmigo. Y la que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa. Y de maldalla me muestra el ombligo de amor, no, 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 no. ¡Areena García, en el corazón! Música Oye Chuchú, Chuchú, salúdame al gran Fresita y a Cochón, a Fresita y a Cochón, vaya. Música Ella sabe de que a mí, me domina su mirar y me pique, pique el ojo. Ella sabe de que a mí, me domina su mirar y me pique, pique el ojo. Y me sube todo, todo, pero todo, 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 ¿y qué puedo hacer? Ay, porque es un mujerón, que le fascina mostrar, pero que loco me llega. ¿Y por dónde pasa? Todo lo hace temblar. Ay, ya llegó, ya está aquí. La que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa. Y de bandera me muestra el ombligo, que no lo haga, que estoy conmigo. La que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa hermosa. Y de bandera me muestra el ombligo, que no lo haga, que estoy conmigo. ¿Cómo sabe que el ambiro se pone el mocho más atrevido? Para martinizar mi vida, también te falta más positiva. Y si llega y me lo sube, tiene perfume en todo su cuerpo. Y lo que me da alegría, que anda solla con Martínez Lía. Ay, ay, ya llegó, la que me muestra el ombligo, que no lo haga, que estoy conmigo. La que me tiene sudando la gota, pero qué cosa, qué cosa, qué cosa hermosa. Y de bandera me muestra el ombligo, que no lo haga, que estoy conmigo. Y de bandera me muestra el ombligo, que no lo haga, que estoy conmigo. Gracias.